¿Están aburridos? ¡No! ¿Quieren que volver a clase los niños? ¡No! ¿No quieren que les vienes? Es que tenemos mis telas, no se preocupen, pero... ¡Shh! ¿Hacemos una foto afuera con un poquito de lluvia? ¡Sí! ¡Ya! Esta sería la actividad. Nosotros vamos a seguir estando aquí, vamos a hacer una foto afuera, el que quiere se retira y el que no después se queda y toma mis telas. ¡Chilenito! ¡No hay problema! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Con cuidado, amigos! ¡Con cuidado! Empiezan a salir los que se tratan de casa. Los que quieren pasar la casa, la casa. ¡No! ¡No! ¡Tarque. ¡Para! ¡No! 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 ¡Arte. Después vienen a cantar, después vienen a cantar, tranquilo, después vienen a cantar, tranquilo. Vamos a hacer una fundito. ¿Cuántas guitarras hicimos? 109 guitarras, hicimos la foto igual acá en la lluvia, ahora vamos al patio. Ya por favor, está la locura aquí, está muy lindo, muy lindo. Ya, ya. Y don Cristian no vino a cubrir la noticia. ¿Usted lo va a condecorar? No se preocupen que la tía Marisol después nos va a regalar mis cuerdas, se van a oxidar con el agua. A desenrollarse, a desenrollarse. A desenrollar en la tabla organizada. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Avance! 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 ¡Avance a la foto! ¿Cómo se siente con la actividad realizada? Estoy a punto de desmayar porque me falta el aire, pero contento porque usted, como puede ver, usted ha sido testigo. ¡Maravilloso! ¡Vamos, niños! ¡A la foto abajo! ¡Feliz! Y esto se hace solamente de buena nota. ¡Vamos, a la foto треть! ¡Vamos, a la foto! ¡Vamos, a la foto! ¡Vamos, a la foto! ¿Quiénes son de Linales? Todos nosotros. ¿Y dónde son ustedes? ¿Ustedes dónde son? Santa Josefina. ¿Dónde es eso? Compré en Jiquén. Ah, Jiquén. Sí, Jiquén. Bienvenida. Felicidades. Está lloviendo. Está lloviendo. ¡Adiós!